¡Suscríbete! Digo que me esperen afuera de la puerta y se ponen a hacer desmadre ¿Qué está pasando aquí? Ya estáis grabando TikTok ¡Eh! ¡TikTok! ¡Pesado! TikTok en el que yo parezco Que se hace viral, hermanito Se te ve la espalda en todas las partidas Si saláis vosotros Solos, hermanito Si salís vosotros solos, no es viral Si salgo yo un segundo, ¡pum! ¿Qué vas a salir tu viral? Si vas a la visita, un 20% Soy fabricador de virales Oye, devolver este... Rubio, no hablas tú mucho Dice en los comentarios ¿Por qué se ha colado un moai por ahí? ¿Un moai de qué? ¿Tú te has visto, Arbustín? Mírate por de la espalda Es que eres literalmente un pepito de madre, hermanito No tienes forma Hermanito, ya ha pasado, Arbustín De estar en volumen a definición Tú ten cuidado Que en dos meses Yo no veo cambio, ¿sí? Yo no veo ningún cambio por el momento Porque todavía no está definido Mírale que pies, mírale que pies Te meto una patada, vamos ¡PATADA NUCLEAR! ¡Que no dispare! Que te va a cargar algo Agresivo Bueno, hermanitos He estado aquí en este sitio Porque se ha dicho que tiene una reunión muy importante Parece que hoy me gusta un poco más ¡Quítate! ¡No! ¡Me he ejecutado, mi hermanito! ¡No me quito! ¿Esto qué es? ¡Eh, eh, eh! ¿Que aquí hay algo? ¡Eh, aquí hay cosas! ¿Qué es esto? ¡Hola, buenas! ¿Colante en propiedades privadas? ¿Qué es esto? ¡Dios mío! ¿Por qué aparece aquí en dos símbolos? ¡Gírale, gírale! ¡Pero que has encerrado al otro también! ¡Estúpido! ¡Eh! ¡Sí! ¿Qué es esto, Rubio? ¿Pero qué es esto? No sé, yo creo que hay que tirar a la pared ¡Son oficiales! ¡Pero tío! ¡Que aquí no tienes que hacer esto en los comentarios! ¡Que pone aquí un símbolo súper importante! ¡Son desafíos! Hermanito, desafío si le aparecen aquí y no se os va a dar nada A lo mejor, hermanito, como es el concierto es agarrar pósters o algo Que están en esta pared así, ¿sabes? ¡Ah, puede ser, pero aquí no aparecen! Bueno, vamos a ver... ¡Ah, y aquí hay más! ¡Y aquí hay más, hermanito! No me lo puedo creer, hay por todas partes Lo que tarda es Travis, ¿no? En llegar, en plan, podría llegar ya y hacer el concierto en agosto Travis, de verdad, hermanito ¿Quién es, hermanito? ¡Qué pesado eres! No sé quién es Anyone in my room ¿Sabéis quién nos lo tiene que decir quién es, hermanitos? El Blandiflus Ese se entera de todo, hermanito Anyone in my room Tiene muchísima experiencia Bueno, a ver, no me vais a preguntar a qué estado... O sea, de qué se trataba esta reunión En la que he estado ahora, ¿eh? Porque me he gastado millones de euros No, no Me he gastado todo de la tarjeta y vos... Hermanitos, nos han propuesto un contrato Para la televisión, hermanito Televisión española No, vamos a salir en la tele nuevamente, hermanito Vamos a volver a salir en la tele nuevamente después de mucho tiempo ¿Os acordáis la última vez que salimos en la tele? ¿Cuándo fue? A ver, a ver si os acordáis vosotros Yo me acuerdo, ¿eh? Yo me acuerdo perfectamente En el water, water... Sí ¿Te acuerdas? Rubio me ha callado Rubio me ha callado Yo iba a decir otra cosa que ocurrió antes que eso Pero Rubio... Sí, sí, sí Mentira, hermanito La del robot Salimos en la tele No, no, no Lo último que salimos en la tele fue lo de Wipeout Eso Tío, el Rubio se ha acordado Mentira Fue lo del robot Y yo pensaba que era cuando fuimos... Cuando fuimos a la isla esa de supervivencia Que había cámaras, ¿os acordáis? Hace un montón de tiempo Hermanito, mira lo que puedo hacer Una habilidad secreta ¿Qué habilidad secreta vas a hacer? Una habilidad estúpido es lo que ha hecho No pongas esto aquí, hermanito Que rompes pisos Se queda feo si dejas esto aquí Hay que tirarlo A ver... Lo destruimos todo Que sí, hermanito Que esto queda aquí Está interrumpiendo el paso Hermanito No puedo pasar por aquí Mira para lo que sirve esto, hermanito Fuera Todo A ver, a ver, hermanito Ojo Acrobacia épica Rubio Lo siento No lo sabía El chaval malito de Nigeria Cállate Que vamos a hacer un momento épico Asqueroso Bueno, pues a ver, hermanitos Os comento Lo que tenemos que hacer en la televisión En esta ocasión Es parecido a eso que hicimos De sobreviviendo en una isla Durante 24 horas Sobrevivir Pero... Esta vez Mucho más extremo Ya que tenemos que sobrevivir En una casa flotante Y yo no sé ni lo que tiene la casa Porque a mí me han dicho Es una casa bastante humilde Mientras que tenga una caña Para pescar ¡Rub! Estate quieto, Rubio Estate quieto, por favor, eh Tendremos que conseguir Nuestra propia comida Conseguir utensilios Y ampliar nuestra casa flotante Poco a poco ¿Tenéis ganas de ir, hermanitos? Estate quieto, eh Claro, si... Nos lo tanqueamos Vale, de aquí ¿Quién es el que más sabe de supervivencia? Yo Vamos a establecer los roles No Yo Hay varios roles que hay que asignar Por ejemplo El que se ocupa de la comida ¿Quién va a ser? Arbustín Vale Luego, el que se ocupa de la supervivencia ¿Quién va a ser? Yo Arbustín, no Puedes tener todos los roles ¿Sí? ¿Yo soy pescador? No Vamos a ver Si te ocupas de la comida No te puedes estar ocupando De buscar fuego Ni de buscar mejoras Pues al rubio ¿Qué tal, eh? Vale Pues el rubio se ocupa de las mejoras Y yo soy La mente pensadora, hermanito Porque a mí se me da muy bien pensar Oye ¿Podéis dejar de quemar las cosas? Rubio Eh ¡Vamos! A ver, ¿qué voy? ¿Qué voy? Vale, ya está Buena, Arbustín Mira, todo negro ahora Pobrecitos los vecinos que viven en estos edificios De verdad Aquí no vive nadie, hermanito ¿Qué me pasa andando para atrás? Hermanito, parezco tonto Mírame, madre mía Bueno, pues a ver Me han dicho que hay un coche aquí Que nos está esperando para recogernos En el garaje No digas eso Y nos va a llevar directamente a... No digas eso Lleva aquí todo el rato Aquí, hermanito Mira Ese es el coche No digas eso No se siente rosas Son personalizados por a ti, ¿no? Sí, hermanito Este es el coche de producción Que nos lleva directamente A la casa flotante ¿Me ha dicho que nos cachean antes de entrar? Yo creo que sí Y además, ¿sabes lo que nos van a hacer, hermanito? Nos van a quitar los objetos Que sean útiles Por ejemplo Mecheros no podemos tener Tampoco podemos tener Pues no sé Cualquier cosa que sea útil Para la sobrevivencia Nos la quitan antes de entrar, hermanito ¡Ah, ni móviles, eh! Como entréis con el móvil Para hacer TikTok Nos echan del programa Está prohibido, hermanito No podemos ¿Qué dices? ¡Guarro! ¡Hermanito, es un jara! ¡Es un jara! ¡El novia! ¡No puede ser tan asqueroso! Es decir que te vas a guardar tu teléfono móvil En tus partes Ahí, encima Hermanito, es un proti Los tictos hay que grabarlos ¡Oh! Oye, hermanito Vamos a estar 24 horas sin comer ¿Os apetece que paremos a por unas tortitas antes? ¿Qué? ¿Dónde es Mancake? No, pero vamos por el... Por el... Por el Macauto, ¿no? ¿No? ¿Vale? A ver... ¡Eh, espérame ahí, bobo! No, si no es Macauto Es aparcamiento y ya está Hay que entrar Macauto Espera, hermanito Macauto ¿Pero tú qué quieres creer? Yo pensaba... Yo pensaba que... ¡Dobel plump! Manito, hay que pedirse un menú extremo Mira el escenario de Mancake A mí me dice que... ¡Ay, me gusta! ¡Es un menú grande! ¡Ay, me gusta! ¿Has visto cómo tocó el piano, manito? ¡Dinero por aquí! ¡Madre mía! Voy a solicitar una paga ¿Qué es lo que hace con el hula hoop? ¡Hula hoop! ¡Hula hula 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 hula! ¿Me lo hace yo? Mira ¡Espabilad ya! ¡Que parecéis niños! ¡Qué tonto sois! ¡De verdad! ¡Míralo! ¡Mamito, hasta que no salga esto! ¡Estoy tontito! ¡Estoy tontito! Bueno, yo mientras voy a ir a pedir el menú Aquí es donde se pide, tío Me cago en todo ¡Qué asco, tío! ¡No me sale! Creo que por aquí no es Hermanito, ¿dónde está su baile? Déjalo, Charles, un lajo ¿Dónde se pide aquí la comida, tío? ¡Aquí! O sea, un montón de sillas Y no hay un sitio donde se puede Ordenar la comida ¡Hermanito, ¿y esto qué es? ¡Un montón de vasijas antiguas! ¡Está tapado! Hermanito, eso es la producción ¿Qué es un museo, Rubio? Hermanito, es la producción de alcohol Hermanito, mira No, es de mantequilla, hermanito No lo veas, que chorrea Hermanito, aquí está la comida ¿Dónde? Pero... Uy, hermanito Parecía que estaba sentado de verdad, ¿eh? ¡Rubio! ¡Madre mía! ¡Rubio se acaba de cargar Los recuerdos del pobre manque De su restaurante antiguo! A ver, que aquí es Rubio el tesoro secreto Te he visto, tío Se ha reto solo Porque es que ya se estaba pudriendo ¡Aquí no pasa nada de comida, eh! No hemos hecho nada No, hermanito Si no se puede pedir comida No entiendo Un restaurante en el cual Tú no puedes pedirte comida O sea, es como si Un helado ¿Y tú crees que eso te va a alimentar Para 24 horas Que vamos a estar sin comer, hermanito? Tendríamos que comer Algo que tenga más proteína, ¿no? No sé, la verdad ¡Tío, Rubio! ¡Puedes parar! ¡De verdad! ¡Eres más pesado, tío! Pero que estaba grafiteando Déjame, ¿eh? Grafiteando, ¿no? Está todo el resto con el soplete Si no es con el soplete Con la bengala Si no es con las luciérnagas Es como... ¡Madre mía! Tú sí has sido también Anda Aquí sois los dos iguales Bueno ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ya sé cómo va a salir esto, hermanito Os voy a dejar allí En la casa flotante Te lo juro, ¿eh? Os voy a abandonar allí De una vez por todas ¡Ya que pare! ¡Anormal! ¡Escúpido! ¡Qué tonto! De verdad Te lo digo Hermanito Quiero matar un cerdo Antes de irme Porque quiero carne Yo no me voy a una isla Bueno, una isla no Una casa flotante 24 horas sin comer proteína Hermanito ¡Qué risao! Que nos van a dar comida Seguro Que no nos van a dejar En esas condiciones Como tú dices Que no nos van a dejar En esas condiciones Si lo acabo de firmar, hermanito Ponía en el contrato Si muere No es nuestro asunto No es nuestro asunto ¿Y qué hace con nuestro cadáver, hermanito? Se pudre Lo tiran ahí Al océano, hermanito Pues les da igual Yo he firmado eso Al océano Atlántico Nos van a pagar 10.000 O sea, digo Nos van a pagar 2.000 dólares, hermanito ¿2.000 dólares? ¿Pero para eso me arriesgo la vida? A ver, en realidad son 10.000 Pero en mi parte es Oye, ¿por qué no da carne? ¿Pero qué va a ser tu parte? ¿Y si te matamos, Rubi y yo? Hermanito ¿No sueltan carne los animales ahora? Porque están desnutridos Hermanito Es verdad Hermanito ¿Qué? Callaos Hermanito ¿Hay clombos? Acabo de escuchar pasos ¿Qué? ¿Cómo va a haber clombos? Acabo de escuchar pasos muy fuertes No, yo no veo ningún clombo, hermanito Hermanito No sé, habla de clombo Hermanito Al nombre de clombo y ahora me da pena, tío Eres una rata Hermanito, te lo juro que he escuchado ¡Pum! ¡Pum! ¡Qué tiempos de aquellos, hermanito! Bueno, pues ahora sí que sí Porque estamos justo en la zona donde está el clombo ¡Un flabla! ¡Madre mía! ¡Un flash! ¡Un flashback, hermanito! ¡Cachau! Bueno, pues ahora van dando ¡Venga, hermanito! Vamos al programa y a darlo todo, chavales ¡Oh! Hermanito, nos han traído aquí desde este helicóptero De la producción del programa ¡Madre mía! ¡Un helicóptero del futuro, hermanito! ¡Pero, hermanito! ¡Como vamos a saltar! ¡Mira la 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 la! ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! ¡Hermanito, mira qué altos estamos! ¿Y sabe lo que estoy viendo? Creo que eso es la casa flotante, hermanito Yo me he imaginado una casa con ladrillos, tejado Por favor, tirame otra vez a casa No quiero volver No quiero tirarme No quiero volver Hermanito, creo que hay un orden para que nos tiremos Y me habían dicho que el primero era Rubio Rubio, creo que tienes que saltar tú primero Hermanito, yo no tengo miedo al éxito Adiós, Rubio Pues Rubio, tienes que saltar desde la cola para que te veamos Por ahí no es Rubio, aquí en la balsa Oh, bueno, no, 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 no Tienes que saltar desde esa Desde esa Rubio ¡Ahí va! ¡Rubio, era broma! ¡Bueno! ¡Oh, hermanito! ¡Hermanito ha muerto! Pero espera, no soy abajo, no te vayas Que a mí me da miedo el mal Rubio, es broma ¡Nos vamos! Que tengo tasa de la chalofia Rubio, que nos vamos a España de nuevo ¡Vámonos! ¡Hermanito! Me toca a mí a los pin ¡Voy yo! No, 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 voy yo, voy yo Vale, vale, vale A ver, pero yo no voy a ir tan corriendo como Rubio Yo voy a hacer un salto Hermanito, voy a caer de espalda Yo voy a caer de plancha, hermanito, para reventarme ¡Viva España! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Es que ha ido perfecto! ¡No eres estúpido! ¡Hermanito, ha caído perfecto! ¡Arbustil! ¡Está súper lejos! ¡Baja! ¡Baja, guacho! ¡Arbustilas! ¡Uaaaaaah! ¡Bomba! ¡No! ¡Tsunami! ¡Tsunami! ¡Hermanito, ha vaciado el mar! ¡Adiós, helicóptero! ¡Hermanito! ¡Aquí comienza nuestra aventura! ¡Corre a la Barça! ¡Hermanito, pero esto... ¿Tú esto lo has pensado antes de venir aquí? ¡Hermanito, mira abajo! ¡Mira abajo! ¡Mira abajo tuya! ¡Que hay un melgando en donde! ¡Aaaaaaah! ¡Hermanito! ¡Hermanito que me da mucho miedo y me ha dejado solo, tío! ¡Rubio, ayuda! ¡Está tarde, tarde, tarde! ¡Ostras! ¡Aquí estoy seguro! ¡Vale, vamos a ver qué kit tenemos aquí! Bueno, hermanito, no noto el atador... ¡Una silla con el café! Oye, ¿no notáis cómo que esta Barça... ¡Rubio! ¡Hola! ¡Es muy poco segura! El Rubio se acaba de beber el café entero. ¡Rubio, que es nuestra única fuente de energía! ¡Pedazo de rata! ¿Qué haces? ¿Te la ha pedido? ¡Papá, energía la mía! ¡No vea! ¡No vea dormir tres noches! Hermanito, hermanito, como te has bebiado el café, tendrás que ir tú a la isla. ¿Qué isla? ¡A ver! ¡A ver una isla, cabrón! Hermanito, no pasa nada, ¿eh? Yo tengo energía ilimitada, ahora mismo. ¡Pero que tenemos un hoyo! ¡Tres horas! Vamos a calmarnos un poco, hermanito. Vamos a dejar de decir... Hermanito, ahí es para meter la bebida. ¡Tonterías! Y vamos a relajarnos. A ver, para empezar, tengo que explicaros las verdaderas normas. Y esto os he mentido. ¡Una piscina! Eh, pasa que no son solo 24 horas. Eh, cada día que estemos aquí nos pagan 10.000 más. Entonces, cuanto más tiempo estés, más dinero nos vamos a meter en el bolsillo. ¡Así que hay que hacerlo bien! Y Rubio ya ha empezado mal, gastando el único café que teníamos para compartir entre todos. Rubio, ¿qué has hecho? Hermanito, pero mira, es que no me entendéis. Yo me lo tomo entero y vosotros descansáis. Y así que por la noche, nado mucho porque tengo energía ilimitada. ¡Comido! ¿Cómo que comido? Que los carbustines se tira al agua, pero que puede haber cualquier tipo de depredador. A ver, hermanito, primero vamos a observar nuestro dominio, Rubio. Mientras tanto, vamos a hacer un tour de nuestra casa. Hermanito, vení aquí. Hay un pescado invisible. Por favor. Alguien lo podrá comer. A mí me da un poco de miedo, pero... Bueno, vale, voy, 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 voy. A ver, a ver... Es mío, Arbustín. ¿Lo podéis agarrar? Me lo ha llamado. Eso hay que cocinarlo, eh. Era el pescado elegido, eh. Oye, Rubio se toma el café, Rubio se lleva el pescado. ¿Esto qué es, tío? Estoy cansado ya. Hermanito, no hay fuego. ¿Cómo lo vamos a cocinar? Está crudo, mirad. Hermanito, leña hay. Verdad, no hay fuego, tío. Y esto se mueve. Esta balsa no es segura, hermanito. Oye, Arbustín, ¿te habrás cortado las uñas de las patas? No, a ver si vas a pinchar esto con una uña. Hermanito, no lo estáis viendo, eh. Pero nos estamos moviendo. Parece que no, pero mirad el agua. Claro, nos estamos moviendo y no es solo eso. Acaba de amanecer y nadie ha dicho nada, hermanito. Mirad, aquí los amaneceres se ven de otra forma, eh. Qué bonito, madre mía. Sí, hasta que me ha metido un tiburón. Hermanito, ahora viene un tiburón blanco y nos hunde la balsa. Oye, yo no puedo estar así si va a estar diciendo toda esa estupida... Va a venir un Kraken. No, no, callad. Pues como ven un Kraken, hermanito, somos una pipa para él. Somos un snack. Mira qué asco de balsa tenemos. Yo pensaba que íbamos a tener algo más seguro. No sé, esto se puede ver en un momento. Pero hermanito, ahora es muy mala. Esto es como una sombrilla, ¿no? Esto flotará. Sí, hermanito. Si se pincha el inflable, nos podemos quedar aquí, claro, supongo. O en esto, hermanito. Nos subimos todos aquí y a ver a dónde llegamos. Vale, que cada uno pille su caña. Y para empezar tenemos que empezar a comer, eh. Porque creo que ya se me está agotando... O sea, necesito escudo, hermanito, para protegerme en caso de emergencia, ¿sabes? Así que a ver qué nos toca. He pescado... Bueno, hermanito. Bueno, me ha acabado de dar... Me he tocado el pescador, mirad. Yo les acaricio. ¡Ah! Hola, ¿cuánto lo has quitado, Rubio? Hermanito, le he quitado 20. ¿Y a ti cuánto te quito? Ostras, 20 también, hermanito. Esto va a ser una lata... Les acaricio, les acaricio. Pero, Rubio, ¿no te da miedo el mar? Es que no entiendo cómo a la gente no le puede dar miedo el mar. Si a mí me da un montón de miedo, tío. Me da susto. Hermanito, el mar me tiene miedo a mí. ¡Hala! ¿Quién te crees? ¿Ya que es Parrow o qué, hermanito? Hermanito, ahí me da un tiburón y sale pitando. Rubio, podrías dejar de estar en el agua, ¿no? Va a bajar tu temperatura. Vale, mira, vamos a hacer una cosa, hermanitos. Todos los pescados que vayamos agarrando los dejamos aquí, en este barreño, ¿vale? En esta piscina. La de Leionaire. Yo he dejado uno por el momento. Pero así no los tires, Rubio, que no podemos. Tienes que soltarlos de la otra forma. ¿Vale? Vamos. Ahí estamos. ¡Una! ¡Madre mía, hermanito! Ahora sí que sí, yo soy el capitán de este bar. Pero hermanito, si yo tengo una, hace una hora, popo. Que no funciona. Bueno, hermanito, pero oye, no nos vamos a matar, ¿eh? Porque somos compañeros, por favor. Nada de... Compatriotas. Compatriotas, hermanito. Oye, tendríamos que ponerle un nombre a nuestra balsa, ¿no? Vamos a elegir un nombre entre todos. Porque eso es muy típico. Eustaquio. Pero eso, ¿qué nombre de barco es, hermanito? La perla negra. ¿Dónde deberíamos poner? ¡Plastirín! ¡Hermanito! ¿Cómo vas a poner la perla negra a un flotador? No sé, hermanito. Es lo primero que se me ha ocurrido, rata. A ver. Más madera, ¿vale? Lata. Las latas las voy a agarrar para llenarlas de agua. Vale. Oye, yo voy a observar un poco alrededor. A ver si veo algo que nos pueda servir. Oye, o me siento aquí, ¿eh? Si está tan cómodo aquí la sombrita. ¡Qué agostito! Hermanito, dame la comida. No. Tengo hambre. Tengo hambre. Solo tengo una. Que está ahí en el barreño. Cómete mi pez ese que he pescado si quieres. O bueno, es mío en realidad. Vale, yo he pescado tres. ¿Qué proceso yo me como esto? Yo he pescado ocho. ¡Hermanito! Hermanito, he evolucionado. Aquí os quedáis, pringados. Yo me voy. ¡Adiós! ¿Es que puedo tepearme? No, no, no. Que me da miedo. Que me da miedo. Ayuda, vuelvo, vuelvo. Hermanito, tengo un francotirador. Madre mía. De la Primera Guerra Mundial. ¿Eh? ¿Tienes un francotirador? Vale, Arbustín. Necesito que hagas algo súper importante. Sube ahí arriba. Oye, por cierto. ¿Por qué sigue el helicóptero ahí? Lo mato. Porque se están grabando. ¡Ah! Claro, hermanito. Por eso a mí me extraña. ¡Hermanito, lo he notado! ¡Hermanito, que se va a caer ahora! No me lo puedo creer. Han matado al conductor del helicóptero. No, algo piloto. Ah, bueno, menos mal. A ver, es lo que dice Rubio. Creo que nos están grabando desde ahí, ¿no? Es lo que te has dicho, Rubio. Sí. Será que nos están grabando. Claro, es normal. Yo no veo cámaras aquí en la balsa. ¿Dónde a mí? Hola. Estoy flotando. Hermanito, usa tu catalejo. Eso, lo que te iba a decir, Arbustín. Sube ahí y observa si alrededor hay algo. Buscamos algo con forma de barril o caja que nos pueda subir. La isla de Fornite. Pero algo que podamos ir a por él, hermanito. Me refiero, tipo una caja, tipo una silla que esté por ahí flotando. Porque solo hay una silla. Vamos a estar peleándonos por ella todo el tiempo. A ver, hermanito. No veo nada, ¿eh? Oye, Rubio, no paras de pescar, ¿eh? Eres el pescador. A ti te tienes que ir muy bien con las chicas, ¿eh? Que agarre madera. No hay madera, pues a pescar. Me he ido a ver algo ahí, pero es como un tiburón. Rubio, mira que sí que he descubierto la balsa, ¿sabes? ¿Qué es eso, hermanito? Mira. Hay un escondite dentro de la balsa. Aquí va al cabrón y el amanece. Cuidado que viene. Cuidado que viene. Parece, creo y me gusta. Hermanito, ha encontrado algo. ¿Qué has encontrado? Míralo, lo he marcado allí. No salen tus marcadores, yo no veo nada. Pues allí, mira. A ver, ¿me das eso, hermanito, el que te alejo un momento? Hay como un barril. A ver, ¿por dónde? A lo mejor allí, allí. Allí, allí, mira. ¡Eh! ¡Eh! Veo algo, pero... Es como un barril. Hermanito, es solo un barril. ¿En serio vamos a ir hasta allí tan lejos para solo un picho barril? Imagínate que en el barril, hermanito, hay bebida. ¿Bebida en un barril? Más bien en un barril puede haber un explosivo o algo, hermanito. Imagínate que es un explosivo y lo tocamos y morimos. Que yo no quiero morir aquí. Hermanito, ¿para cuánto tenemos aquí de comida? Para unos días, ¿eh? No sé, yo he pescado 17 veces. Madre mía, Rubio es el pescador de este programa, ¿eh? Sí, ¿eh? Esto es increíble, la verdad. Hermanito, yo no lo veía hasta allí, ¿eh? Rubio tiene el café. Hermanito, mira, mira. El que se ocupaba de la comida era Agustín, ¿eh? Y está siendo al contrario. Tranquilos. Ahora mismo. ¡Oh! ¡Buenardo, Rubio! Mira, que le den. Yo voy también, hermanito. Estamos unidos todos y yo quiero ir. Hermanito, adiós. Vale, no vienes, Agustín. Bueno, yo voy. Me cago en tu vida, que no me quites eso. No me quites más vida que me da, hombre. ¡Rubio, no me robes! Lo he encontrado, Agustín. Hombre, esto no había nada, ¿eh? Mentioso. Había algo encima. A ver, muéstrame tu inventario. Madre mía, qué ilegal eres, chaval. Qué ilegal eres. No, la tarno... Otra vez. Voy a morir al final y tengo una escopeta, ¿eh? Me quedo en tu inventario. Esto. Uy. Esto. Y esto. Toma, Javi. Mentira. Venga, que a comer. Hermanito, me he encontrado esto. Un arpón. He cocinao. Sí, el pescador. Vale, vale. Pero, Rubio, ¿cuántos esos tiene el arpón? Diez solo, ¿eh? Vale, pues, Rubio, yo creo que el arpón lo debería reservar para una situación de emergencia porque es el único arma potente que tenemos en caso de que alguien venga a atacarnos cuerpo a cuerpo. Imagínate que ahora salta un tiburón y, bueno, de hecho, hermanito, a los tiburones se les matan usando arpones, ¿eh? Así que guárdatelo, guárdatelo eso. ¿Arbustín, qué me decías? ¿Eh? Que comieses. Vale. Sí, voy a comer, ¿eh? Voy a comer de lo que Rubio... Madre mía, ¿pero cuántas peces hay aquí? Hermanito, puedo entrar algo, ¿eh? Si coméis crudo. ¿Qué? Pues, hermanito, me acabo de comer un pescado recién pescado. ¿Qué? ¿Qué? Yo no, hermanito. O sea, los osos, ¿sabes que se comen los peces directamente del río, no? O sea, son unos pros, chaval. Los pillan con las zarpas. Claro. Al fin o al fin. Yo he visto, ¿eh? Cómo comen los osos, hermanito. Es que mi familia está mamadísima, ¿eh? Rubio, quítate. A ver si me toca. Vamos. Pero, ¿a mí no me tocan pescados, hermanito? No sé. Tengo súper mala suerte para esto. A ver. A ver si me toca un pes sorbete. ¡Ya! Cabeza lomo. Cabeza lomo. A ver, cuidado. No os peleéis, que aquí tenemos que permanecer unidos. Un pez queñín. Qué chetado está este punto de pesca, ¿eh? Que solo me da pes sorbete. Hermanito, pero no para en salir peces. Ya, pero, hermanito, me dan madera y pez queñines, tío. ¿Esto qué es? No me van a dar un pes sorbete, ¿en serio? ¿Para qué la queremos, hermanito? Esa es la pregunta. Se me ocurren varias cosas, hermanito. Podemos construir una torre, podemos construir habitaciones, pero no sé, eso, quizás... Yo solo tengo 60 de madera, ¿eh? Yo también, ¿eh? Yo tengo un montón. Más adelante. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Tirar la madera ahí, hermanito. La ponemos en el salón principal y luego ya... Vale, la tiro aquí. Mira, más madera. Ok, pues yo voy a tirar todos mis materiales también. Tenemos un mínimo 500, ¿eh? Ahí está. Vale, perfecto. Oye, ¿cuándo va anochecer, hermanito? La noche se está acercando, hermanito. Hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado porque de noche los depredadores marítimos vienen y pueden morder nuestra balsa. Yo quiero entrar debajo de la balsa. ¿Se puede? No, porque es muy grande. A ver, a ver, sí se puede, sí se puede. A ver, a ver. ¿Qué va, hermanito? ¡Uy! ¡Ah! Es súper grande. ¡Qué rubio lo ha conseguido! ¡Rubio! ¡Me ahogo! ¡Dame la mano! ¡Me ahogo! Yo también me ahogo. Pero escucha, hermanito, que nos vamos a morir. Me muero, de verdad. ¡Sale! ¡Ostras! ¡Se me estaba poniendo la pantalla de color negro! Bueno, acabo de pillar todos los materiales de la gente. ¡Madre mía, loco! Vale, ya está. Todo tirado. ¿Os preocupa que ponga aquí una pared para que deje de entrar el agua? No, no, no la ponga, no la ponga, hermanito, no la ponga. De hecho, es mejor que venga agua porque vosotros no tenéis calor, tío. Estoy sudando, hermanito. Aquí el sol te da directo. ¿De quién ha ganado todos los materiales? El rubio, otra vez. ¡Uy, yo! Creo. Bueno, da igual, da igual, ya está. Si no importa eso. Arbustín, a ver, te vamos a revelar el secreto de la balsa que tú no sabías. Mira, ven. ¿El qué? Vienes por aquí y tienes una habitación secreta, hermanito. Bueno, hermanito, buenas noches. Pero si no es de noche todavía. ¿Vamos a dormir? Esa es la pregunta. Vamos a dormir. Ya te usaron, espabila. No tengo sueño por el momento, la verdad. Me ahito, yo sí. ¿Tú sí tienes sueño? Yo duermo mucho y el rubio se ha bebido el café. Es verdad. Es que el rubio se ha bebido el café. Eso era nuestra única fuente de energía para sobrevivir toda la noche. Me va a dar sueño. Era un sorbito cada día. Claro. Pues lo he bebido un trago así. Pues venga, Rubio. Hoy no duerme. Hoy no duerme. Madre mía. Bueno, pues a ver. Yo busco si queréis algo. No veo el miento de la noche. Mira, vamos a hacer una cosa. Como se supone que nos pagan cada día que estemos, yo diría que esta noche la pasemos sin hacer nada. Y que al levantarnos ya veamos qué está pasando y todo, hermanito. Mientras que aguantemos con comida y el agua, hermanito. ¿Cómo vamos a beber agua? Hay que explotar por potabilizarla. Hermanito, ¿pero cómo se potabiliza agua? Que este agua está salando. Yo lo sé. Necesitamos un filtro. Necesitamos un filtro, fuego y un cuenquito con agua marina. Hay que hervirla para quitarle toda la caca. Claro. Vale, pues hermanito, a ver si nos tiran del helicóptero todo eso. Vamos a echarnos una pequeña siesta y vemos, a ver qué hacemos. Buenas noches, hermanitos. Pero tú no duermes, Alustín. Duerme. Sí, me voy a dormir 20 horas, hermanito. Venga. Y Rubio despierto montando guardia. Que para eso se tomo de lo que hace. ¿Qué es ese ruido? Dios mío. Dios mío. Ya está, que nos están grabando. Mira. Ya está el día. Hermanito, que está cayendo una alienígena. Pero que no es una alienígena, que es un helicóptero. Detrás tuya. Nos ha lanzado un drop el helicóptero. ¡Eh! ¡Hola! No lo habéis. ¿Qué es esto? Un regalo de la producción del programa, hermanito. No me lo puedo creer. Pero bueno, a ver. ¿Qué es esto? ¿Y qué habrá adentro? Vamos a observarlo primero. ¿Qué le pasa, hermanito? Yo veo la caja súper rara. Vosotros la veis rara. Yo también la veo rarilla. ¿Pero qué le pasa? Es un regalo de Navidad. Vamos a abrirlo. Hermanito, ¿qué habrá adentro? Bueno, pues, madre mía. El regalo nada más levantarme. ¿Qué lo abro yo? En esta experiencia tan extrema. ¡Adiós! Hermanito. Hermanito, ¿nos han dado betadines? Sí, sí. Nos han dado un catalejo legendario, hermanito. Por eso podemos observar posibles botines. Hermanito, mira. Un betadines. Hermanito, ¿un spray? Madre mía, menos mal. Para curarnos del hambre. Oye, pero... Y para de ser forzados. No, hermanito. Pero eso es un foco de la ciudad. Eso no podemos ir hasta allí, hermanito. Está demasiado, demasiado. Hermanito, que mira dónde se ha ido ya el helicóptero. A ver, el helicóptero. Hermanito, ¿pero dónde se está yendo el helicóptero? ¿Va a volver o qué, hermanito? ¿Dónde...? Hermanito, he hecho una fogata. Me he arrancado unos cuantos palos de... De mi cuerpo y he hecho una fogata, hermanito. ¿De mi cuerpo qué, bobo? Se ha robado toda la madera. No hay nada, mira. ¡Oh! ¡Fuego, hermanito! Vale, pero, Arbustín... A ver, tengo varias preguntas. Tanto como para Rubio como para Arbustín. Arbustín, te encargué que guardases las cañas. ¿Dónde las tienes? Hermanito, se han caído. ¿Qué, qué? ¿Cómo que se han caído las cañas? ¿Y ahora cómo piensas que compremos la comida? O sea, que pesquemos. Estábamos... Yo estaba dormido y de repente la tenía ahí en plan en la mano. La estaba abrazando mientras dormía. De repente me giré y se me cayeron. Y se fueron con la corriente. ¡No vamos a morir de amor! Pero mira lo bueno, hermanito. ¿Qué? Un pescado lo podemos partir en tres trozos. ¡Idiota! ¿Por qué te comes el último pescado que quedaba? ¿Era el último? No he comido nada en todas las horas. Tenía mucho hambre, hermanito. Bueno, yo solo aviso de que en el draw también ha tocado esto y que nadie se ha dado cuenta. Me voy a poner a cortar cabezas y me voy a comer todas vuestras partes del cuerpo como no me pesquéis un pescado ahora mismo, ¿eh? Hermanito, lo siento. Arbustín, a ver, tampoco es tu culpa. Hermanito, está viniendo ya el helicóptero. Vamos a contarles mientras pasa por aquí lo que ha ocurrido. Porque la audiencia, hermanito, los que estén viendo este programa... Oye, ¿cuántos nos estarán viendo ahora mismo, hermanito? A ver. Rubio, saca el Nokia. Pero que no se puede ver eso. Que no, 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 hermanito. Que estamos incomunicados. Hermanito, si no hay cobertura. No lo voy a sacar, ¿eh? Pues claro que no hay cobertura, hermanito. Además, bueno, no sé. Pero ¿cuánto creéis vosotros que nos están viendo, hermanito? Con más de un millón, hermanito, siendo la TV. Más de un millón, hermanito. Pero entonces somos famosísimos. ¡Ay, viene, viene! Hermanito, tíralo una sierra al helicóptero. Venga, hermanito. Así sube la audiencia, ¿eh? ¡Asqueroso! ¡Hermanito, qué malo! Hermanito, voy otra vez, ¿eh? ¡Sin vergüenza! ¡Hermanito, qué malo! ¡Madre! Humanito, lo he cortado. Vale, ahí viene Arbustín. En el tiempo que estén pasando por aquí al lado, tienes que explicar lo que has hecho. Que has perdido las cañas y que no tenemos comida. Dilo. ¡He perdido las cañas! ¡Traén, no me has comido! ¡Comida, por favor! ¡Comida, me muero! ¡Y colonia! ¡Mentira! ¡Se ha bebido todo, mi hermanito! ¡Se ha bebido un café y ocho pescao! ¡No es verdad! ¡Pero un perfume! ¡Pero, hermanito, va en marcha atrás! Esto es bueno, bueno... ¡Odio! ¡Cuidado, eh! Hermanito, yo solo digo que tengo solo un betadine. Hermanito, estamos en la F. Por cierto, Rubio, antes me he quedado mirándote y he dicho... Rubio, estaban mirándote allí. ¿No te parece como que ves algo? ¡Oh, y no es el barril, porque el barril se había quedado allí! ¡Es otra cosa! ¡Es que ya no veo bien de lejos! Es que veo como la cabeza de un animal, pero... ¡¿Qué?! Me he preguntado si está nadando... ¡Adiós! ¡Hermanito, ya está, tío! ¡No aguanto más! ¡Adiós! ¡Hermanito, que te estás quemando y te están grabando! ¡Sal de ahí, apagar el fuego! ¡Oh, madre mía, hermanito, que se nos va a pinchar la lancha! ¡La, o sea, la... ¡Adiós! ¡Pero, hermanito! Vamos a... Vamos hacia esa isla. ¡Pero, hermanito, que he visto un animal y creo que es... No sé si es un pez muy grande o... ¡Que no! ¡Que es una isla, bobo! ¿Cómo es una isla? Parece una pequeña extensión de tierra, ¿eh, Rubio? Y si dice que hay un animal, podemos matarlo. Le he disparado. No le dispares, Rubio. ¡Hermanito, pero aquí hay algo más! ¡Mira, tenemos un minimapa! ¿Cómo? ¡En el airdrop, a mí un minimapa! ¡Hermanito, espérate, tenemos un mapa! Y hay algo más al fondo, ¿eh? Hermanito, hay que ir. Hay que ir. ¿Pero cómo vamos, tío? Es que es lo que me estoy yo preguntando. ¿Cómo vamos? Es que, hermanito... También te voy a decir una cosa. ¿Qué? ¿Qué me vas a decir, hermanito? ¿Sabes que estaba durmiendo y de repente sonó un helicóptero y sonó plof? Y cayó algo en el agua. Y era una barca. En plan, una barca, pero de madera. Pero tenía muchos sueños y se fue. Me cago en tu vida, Agustín. Pero es que por tu culpa. Ahora hemos perdido un montón de oportunidades. A ver, tengo un plan. ¿Tenéis materiales? Hermanito, estoy nadando. ¿El rubio tendrá materiales? ¿Qué ha agarrado todo el drop? Hermanito, dale los materiales. Tenemos que construir una torre, subir al helicóptero movible y que nos lleve hacia allí. ¿Rubio? ¿Rubio? Ven. Es tonto el rubio, ¿eh? Madre mía, parece mudo. Le ha comido la lengua. Mira, ¿por qué no nadáis? ¿Cómo voy a ser mudo? Si es que estoy enfadado ya. ¿Por qué? Que es mejor mi plan. Vagos, vagos. Dame los materiales. Está demasiado lejos como para ir. Los materiales, mira. Construite una torre, va. Yo tengo 30. Con eso se puede. Yo también. Está... Una escalera mejor, ¿eh? Una escalera. Una torre de demasiados materiales. Madre mía. Madre mía, si por aquí no viene. Claro que viene. Yo tengo 30, ¿eh? Yo tengo 20. Evitar la escalera mirando para la cuenca. Para allá. Para la cuenca. Ahí estamos. Vale. Vamos. Hagan vuestra aportación. Vale, vale. Solo hay que esperar. Ya está. Madre mía, pon otra escalera. Que a las aspas no llegamos. Ahora sí. Eh, Rubio, que mira lo que tengo, ¿eh? Me tiembla el brazo, hermanito. Madre mía. Madre mía. Madre mía, ¿estás bien? Sí, estoy bien, estoy bien. Tranquilo. Vale, vale. Rubio, míralo con el sniper, que por algo lo tienes. Eso. Vale. Te dije a 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2. Hermanito, puede que aquí vayamos a morir. Así que me voy a despedir de la balsa. Que aunque es un poco caca, la verdad que le he cogido cariño, ¿eh? Bueno, balsita, al final no te hemos puesto nombre, pero nos ha dado mucho dinero. ¡Corre, abie, que viene! Un beso, hermanito. Le he dado un beso a la balsa, hermanito, que me da pena despedirme de ella. Puede que murale, hermanito. Hermanito, no vamos a llegar. Va a llegar mañana. ¿Tenéis otra escalera? Sí. Ponla. Hermanito, ya no tengo más, ¿eh? Ostras, hermanito, yo creo que no llegamos. Hay que sprintar, ¿eh? Prepararos porque va a haber que hacer un salto de fe. Hermanito, como pase por aquí y lo destroce y nos mate. No, 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 no. Hermanito, madre mía. Pero no le dispare, hermanito, que están grabando. Eso que se cae rápido. Madre mía. Hermanito, pero esto no lo ha hecho nadie en un concurso. De estos, ¿eh? Hermanito, esto es hackear. Es mucho IQ, ¿eh? Que no tiene mucho IQ. Oye, pero mirad qué pequeña se ve la balsa de aquí, hermanito. Ahí hemos estado 24 horas. ¿Pero esto qué es? Por Dios, somos sobrevivientes. Pues esto es perfecto, hermanito. No ve que no llegamos. Hermanito, prepararos para el salto. Madre mía. Hay que sprintar, ¿eh? Ostras, chaval. No, todavía no. Ahora. Ahora. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Estamos todos! ¡Dos momentos captados en mi pan sususum, hermanito! ¡Madre mía! ¡No me lo puedo creer! Hermanito, ahora tendremos que esperar mucho para llegar, pero nos vamos a llevar. Hermanito, ahora mismo están en Sálvame Deluxe, que es un programa de la fiesta. ¡Hablamos de nosotros! ¡Wow! ¡Wow! Están todos, hermanito. El público se cae. Hermanito, ¿os habéis hecho daño? Rubio se ha caído. ¡Rubio, corre! ¡Corre, vuelve, que te puede volver! ¡Corre, pero rápido, que ahora sí llegamos! ¡Rubio, corre, que ahora va rápido! Y eso por mover, si es que eres tonto, Rubio, de verdad, yo no entiendo. Ya me ha ido, soy muy estúpido. No, Arbustín, ya sabes, no te puedes mover, o sea, no te puedes mover nada. Yo me quedo aquí en el medio contigo. ¡Rubio, solo tienes una oportunidad, eh! ¡Rubio! ¡Te tienes que subir a esa parte de delante! ¡Dos millones de espectadores pierden este momento, Rubio! ¡Que no esperes! ¡Dos millones de espectadores pierden este momento, Rubio! ¡Rubio! ¡España, Argentina y todos los países del mundo se están cayendo con esta epicidad, hermanito! ¡Madre mía! Bueno, pues llegamos para allá. A ver, ¿se puede observar que hay algo, eh? ¡Para, Maytabeta, Dine! ¡Un poquito! ¡Uy, ya! ¡Mita tu cabeza, tío, pedazo de cabezón! ¡Que no me... ¡Joder, Rubio! Al final me caigo. Ya está. Vale, hermanito, a ver hasta qué punto llega esto, eh. ¡Mirad! Nos alejamos de nuestra balsa, hermanito. También te digo que acá, no sé cuántas espectadores habrá viéndonos, pero acabamos de hackear las normas todas, eh. Hermanito, no. En ningún momento las normas del contrato ponían que no podíamos subirnos en el helicóptero y tampoco ponía que no podíamos tener 10.000 de IQ, hermanito. Si hemos tenido 10.000 de IQ... Es que eso es verdad, eh. No es nuestra culpa, ¿sabes? No es nuestra culpa. Así vamos. Chill, hermanito. Hermanito, Rubio, ¿ves algo? Hermanito, veo una... ¿Una alpaca? ¿Una alpaca? ¿Pero eso qué es, Rubio? Yo creo que deberíamos saltar ya. Hermanito, preparado. Preparado porque esto... Segundo salto del programa, hermanito. No paramos, eh. A ver, en el momento. En el momento, hermanito. A ver, yo creo que estamos ya. Va a empezar ya, eh. Va a empezar ya a girar. ¿A girar? Porque va a volver para atrás. ¡Rubio ya se ha tirado! ¡Corre! Que no hay... ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vamos! Aún seguía, hermanito. Creo que... A ver, aún seguía. A ver. Hermanito, ¿qué es esto? La reanimo, la reanimo. Hermanito, hemos saltado demasiado tarde. No hay fondo aquí. ¡No he perdido la pata! ¿Pero qué le pasa a Rubio? ¡Hay monstruos! Hermanito, usad vuestras armas de defensa. ¡Asqueroso! ¡Madre mía! Hermanito, la sierra está muy chetada. Menos mal que nos la han dado. ¡Oh my god! ¿Cuánta gente hay aquí que nos quiere matar? Dios mío. ¡Picasso nuclear! ¡Picasso nuclear! Hermanito, me están reventando, ¿eh? Y no tenemos caña para curarnos. Hermanito, aquí, aquí, vení. Me cago en todo, hermanito. Y está anocheciendo Rubio, cuidado. ¡Oh! Rubio, cuidado. ¡Me estoy cargando el KOF! ¡No! ¡Oh! ¡Madre mía! ¿Qué es esto? ¿Qué hay ahí? Tenemos que... Escucha, no lo estamos haciendo bien. Que alguien se encargue de... ¡Hermanito, vení, vení! Y que nosotros se defiendan. ¡Pum, pum, pum! ¡Meteros aquí! ¡Rápido! Que no se puede romper. ¡Que sí se puede editar! No se puede, no se puede. Ya está. A ver, hermanito. Tenemos que lootear. Vale, tenemos una llama, una alpaca y también tenemos un cofre que ya está abierto, ¿vale? ¡Pizza! ¡Pizza! ¡Pizza para la supervivencia! ¡Hay que llevarse esto a nuestra balsa! ¡Hermanito, dame balas! El tiburón ya se está yendo, ¿eh? Hermanito, pero... A que no os habéis fijado una cosa. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, hermanito? Vamos a agarrar la pizza. La que queda aquí. No la podemos dejar. Yo agarro todos los trozos, ¿eh? Vamos. Dejar de coger comida y venid. ¿Por qué, hermanito? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan preocupado? Rubio, que tenemos pizza en una supervivencia. Esto es una recompensa super buena. ¿Qué pasa, Rubio? Está aquí Selena Gómez. Selena Gómez. I love you like a love song. ¿Quién es este, hermanito? ¿Qué le pasa? Hermanito, tiene una nota en su... En su brazo. La he intentado arranimar mientras que me atacaban. Hermanito, tiene aquí una nota. La vía leer él. ¡Nela! ¡Nela! Heroes de aquí son unos asesinos. Hermanito, las olas del mar tapan a este cadáver. Mira, hermanito. ¿Me das balas, por sí? Que no tengo balas, pesado. Que tengo 500 de material. ¿De dónde se ha conseguido el material? Podemos volver. Hermanito. Podemos volver y ampliar las balas un montón. Hermanito, ¿esto qué es? Y falta la llama, hermanito. ¿Vamos a cosquillas a ver qué pasa? ¡Hacedle cosquillas a la alpaca! ¡Vamos! Hermanito. ¡Sos millonarios! Pero, hermanito, ¿vosotros cuántas porciones de pizza tenéis? Yo tengo... Sí, de ocho. Yo tengo dos paquetes de pizza y seis porciones. Un paquete de pizza y ninguna porción. ¿Un paquete entero? Oye, yo solo tengo dos trozos de pizza. ¿Me dais, por favor? Toma. Agarra, agarra todo. La agarramos, la agarramos. Renta más... Bueno, llevaros un paquete. Llevaros un paquete allí. Y la ponemos allí en la mesa. Yo la tengo aquí y yo tengo una. Vale, ¿y ahora cómo vamos a volver? Mira dónde está la barra de lejos. ¿Volvamos nadando? Vamos nadando. Hermano, como vayamos nadando va a haber un tiburón o algo. Lo acaba de decir... Tío, haz de noche. Hermano, lo acaba de decir esta señora que son asesinos. Hermano, me da mucho miedo. Mira, bajo el mar. Rápido, rápido, rápido. Madre mía. No puedo mirar. Tienes la elefobia. Es que mira, cuando te metes... Pueden aparecer unos ojos gigantes ahí en algún momento, hermanito. Y el rubio, míralo. Tío, siempre el primero. No le da miedo. Vamos, vamos. Adiós, helicósteros. Madre mía, hermanito. Tengo algo escondido que no os he dicho todavía, pero me siento mal si lo camuflo. ¿Cómo? Hermano, ¿el qué has encontrado? Tú eres ilegal. Somos tus compañeros de isla, hermanito. Y no nos estás dejando. O sea, evita esto. Después la pisa es la mesa, ¿vale? Ahí está. Tomas por saco. Ponla. Joder, hermanito. Qué malo eres. La has puesto... ¿Qué? Menos mal que no se ha caído afuera. Menos mal que no ha caído en el agua. Vale, suelta aquí la pizza. Ay, yo voy a comer, ¿eh? Mirad, ¿eh? Uy, quesito. Qué rico. ¡Tiene un helado! Tengo 10, hermanito. 10. Me los ha dado Selena Gómez. Pues dáselos. Hermanito, eres un tramposo. Yo quiero también postre. Que se derrite en rubio. Dame. Rubio, eres un rácano. ¡Eh! Hermanito, que te va a dar sobre dosis de azúcar. Hermanito, toma. Ya tengo... ¡Ostras! No, no, toma. Eso por ahí. Un helado de caca. ¿Qué pasa si rompo esto? Está amaneciendo. Hemos pasado toda la maldita noche. ¿Qué? Hermanito, expansión. Toda la maldita... Expansión de DLC, hermanito. Madre mía. Pero ya está, ya está. Acabo de tapar todo, hermanito. ¡Eres tonto! ¡Has tapado todo! Que no, hermanito, mira. Hermanito, dispara aquí. Que esto se rompe. Dispáralo y así no lo tapa. Que lo puedo romper yo. Edita, edita. Ahí. Madre mía, hermanito. Pero nos hemos pasado este programa. O sea, literalmente creo que somos los mejores supervivientes que hay aquí ahora mismo. Que han estado en este programa en toda la vida. O sea, mira esto, hermanito. Yo creo que es momento de irnos. Hermanito, yo creo que es momento de irnos. Hemos demostrado a todo el mundo que somos los mejores. Hemos hecho momentos épicos. Hemos saltado a un helicóptero en marcha, hermanito. Como si de una película se tratase. Es que, ¿qué quieren más? Esa es la cosa. Así que, hermanito, dejamos aquí nuestra huella. Vamos a dejar un graffiti que nos represente a cada uno, ¿vale? Para que el próximo superviviente aquí diga. Madre mía, ¿quién estuvo aquí? A ver. Yo voy a poner un graffiti que sea... Pues yo. De un arbusto. Un arbusto que me represente... Un arbusto que me represente. A ver, de rubio, pum. Vamos a ver. El de rubio. No ponga el suyo. No hace falta que tú pongas nada más. No. Madre mía, no se puede. No se puede. Ponerle aquí la sombrilla. Ahí está el mío. Ahí, ahí, en la sombrilla, en la sombrilla. ¿Puedo poner dos? No. ¿Uno cada uno? Nada, oye. Que no se caso el niño. Cagón todo lo cagas. Aparta. Venga. Joder, macho. Pon uno solo, rubio. Ala. Mira, hermanito. Mira, cuando el próximo que venga aquí a concursar, que esté cayendo del helicóptero, verá, hermanito, estos símbolos. Y dirá, madre mía, aquí estuvieron los mejores survival. Los mejores, hermanito. Bueno, ahora de alguna forma... ¡Tío! Pero ¿por qué tiene que poner uno? Pero por qué encima, que no me ha gustado los otros. ¡Ea! Es que... No, no, es verdad. Ahora. Ya está. Bueno, hermanito, aquí estuvimos nosotros, ¿eh? Hay que volver a... De que te ríes, rubio. Nada, nada. Eso, de que te ríes, rota. ¡De que te ríes! Hermanitos, me han dicho que cuando quisiésemos salir de este programa, que ya no nos pagan mal, lógicamente, hemos estado dos días, ¿eh? Ni tan mal. Tenemos que subir al helicóptero. Que para eso son los materiales, hermanito. O sea, sin los materiales que hemos conseguido... Vale, vale, vale. Vamos para allá. Vamos, vamos, hermanito. Tenemos que subir y volvemos a casa. ¡Hermanito! ¡Cuidado! ¿Qué pasa? ¡Oh! Lo estoy grafiteando, tranquilos. ¡Cuidado! Vale, vale, menos mal. Se ha frenado ahí, justamente. Qué peligrosos son estos conductores de hoy en día, ¿eh? Tremendos hacks. Hermanito, despediros de nuestra balsa. ¡No, no, no, no! ¡Añáñi! ¡Añáñi! Ni, no, no, ni, no... Hermanito, ahora esto no es... Esto no es en la televisión ni en nada. Ahora esto es nuestro todo. Venga, todo para nosotros. Vamos a dejar aquí huella. Hermanito, madre mía. A ver, vamos a conducir... Vamos a conducir al... ¿Y el piloto qué? ¡Ay, hermanito, no hay pilotos! ¿Qué tecnologías tan modernas tienen? ¡Pilotes! Tienen tecnología súper moderna los de la televisión, ¿eh? Es increíble. Bueno, pues, hermanitos, poneros cómodos. Yo me voy a poner aquí sentado. Que volvemos a casa después de haber demostrado un rotundo éxito, ¿eh, hermanito? Eh, yo me he hecho una siesta. ¡Sí! Buenas noches.